Tenemos al teléfono a Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, dígame, creo que se han puesto en contacto con usted más de 20 empresas. Bueno, ha habido 20 llamadas que yo las asocio a empresas o sociedades, incluso a algunos emprendedores, no hablan de un proyecto que podía ser común, pero incluso en este sentido, debo decir que absolutamente todas las empresas lo que no han querido es hablar de ninguna oferta de dinero ni ninguna ofrección. Eso está muy bien. O sea, me dice que le han ofrecido o se han interesado por la situación de su hijo, pero no querían saber nada de los 5.000 euros que usted ofrecía. Exactamente. Lo que están interesados es en que les envíen historial profesional o mantener ya una entrevista de hecho y entonces, bueno, pues estamos en esa situación. Mi hijo en estos momentos, por causas un poco ajenas a su voluntad, no está en su localidad y estoy llevando yo este tema. El día 7 se incorpora a su domicilio y entonces ya vamos a ver todo esto. Antonio, ¿qué le lleva a usted a poner este anuncio? ¿Tan desesperado estaba? Pues mire, sí. Cuando una persona está... Yo tengo 5 hijos, ¿no? Entonces, el más pequeño, aunque tiene 39 años, pues es este, es una persona desempleada que ha estado toda su vida trabajando desde muy jovencito, colgó los estudios con la selectividad. El resto de los hijos, pues tienen titulación universitaria, aunque, por supuesto, sus salarios milieuristas. Y mi hijo, concretamente, pues ha estado trabajando, pero con contrataciones temporales que, claro, han llegado a término, bien pues porque las empresas han tenido que hacer una regulación, una reestructuración de personal, o bien porque, bueno, pues, en fin, en los tiempos que corren, pues tenemos que hablar también de que, obviamente, la crisis les ha tocado a ellas y mi hijo con otros compañeros, porque no son solo uno, ahí tenemos que hay 4 millones de parados, pues es debido a estas circunstancias, ¿no? Bueno, Antonio, escuchando, me da la sensación de que sus otros hijos sí que tal vez tienen carreras y que han estudiado más y a ellos les va mejor la situación, ¿no? Vamos a ver, yo le voy a decir algo como puede ser hasta muy curioso. Yo tengo una hija, por ejemplo, que está de auxiliar de asistencia o de clínica en un centro privado que cobra más que un ingeniero químico que tengo en Zaragoza en un puesto de trabajo durante años, ¿eh? Y todos son salarios milieuristas, pero si uno cobra 1.300, pues el otro cobra 1.000, o 1.100, o 1.200. Y tengo una economista que le puede pasar la media. Es decir, que esto, todos sabemos que un ingeniero industrial puede estar perfectamente como emprendedor una vez que esté pagando, yo soy abogado, jubilado, conozco un poquito el mundo laboral por mis destinos de trabajo últimos y, bueno, lo que puedo decirle es que esto es algo como enormemente revuelto, ¿no? En el mundo laboral hay gente que tiene suerte o que tiene unas empresas que le captan más por su capacidad y no porque tiene una carrera que es competitiva o cualquier cosa así. Bueno, pues me alegra mucho saber que ha tenido usted 30 llamadas. Quiero pensar que de ahí alguna, bueno, pues se concretará y fructificará en un trabajo. En todo caso, a Tony, si a usted le parece bien, yo doy también el teléfono del programa, que es el 902-10-22-99. Y recuérdenos cuál es la profesión de su hijo y qué es a lo que aspira. ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, mi hijo ha estado en trabajos especialmente en informática, pues en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estuvo en el Instituto de Salud Carlos III, en los Centros de Investigación de la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Esto es el sector público, pero todos sabemos ya que eso es muy difícil porque son contrataciones temporales o tienes que pasar por una oposición. Luego, sus trabajos en la empresa privada, pues han sido desde encargados de personal o de almacén en el sector químico, básicamente, en el sector alimentario, también de grandes superficies, y luego pues en el sector hostelero. Pues queda dicho y ya lo que me falta es traerle un día plato. Me gustaría conocer a su hijo y sobre todo al padre, que es el protagonista de esta historia. Antonio, un placer, gracias de verdad y suerte. Muchísimas gracias, Susa.